Música ¿Qué vas a hacer de este amor? Cuando termine, guárdalo en algún lugar No lo tires, que el tiempo pasa y después Son los recuerdos los que te harán revivir Lo que fue bueno, ¿qué vas a hacer de este amor? Cuando termine, escribirás como yo Poemas tristes y llorarás de dolor Sin que yo sepa Y mirarás con nostalgia Nuestras estrellas Pero dejemos de pensar en eso, por favor Dame tu desnudez, ven a mis brazos Enciende con tu amor, mi leño de calor Que nos despierte el sol tibio de marzo ¿Qué vas a hacer de este amor? Cuando termine, guárdalo en algún lugar No lo tires, que el tiempo pasa y después Son los recuerdos los que te harán revivir Lo que fue bueno, ¿qué vas a hacer de este amor? Cuando termine, escribirás como yo Poemas tristes y llorarás de dolor Sin que yo sepa Y mirarás con nostalgia Nuestras estrellas Pero dejemos de pensar en eso, por favor Dame tu desnudez, ven a mis brazos Enciende con tu amor, mi leño de calor Que nos despierte el sol tibio de marzo Que nos despierte el sol